Comunidad de Dios presenta los anuncios de la semana. Academias. Los esperamos en su Academia de Líderes este miércoles 7.30 de la noche. Continúa preparándote en la palabra de Dios. No faltes. Nuevos comienzos. Este anuncio es para usted que nos visita por primera vez o que nos ha visitado en estas últimas semanas. Nuevos comienzos es un lugar para ti que comienzas a caminar en la fe, donde compartiremos contigo 5 pláticas semanales acerca de los principios básicos de la fe, quiénes somos y hacia dónde vamos como la iglesia. Le invitamos a asistir este miércoles a las 7.45 de la noche en Planet Kids. Además, le estaremos obsequiando un nuevo testamento para que pueda continuar leyendo las promesas de Dios para su vida. Orando por mi familia. Los esperamos este miércoles a las 9 de la mañana a orar por los tuyos. Cosas sorprendentes pasan cuando nos unimos a orar por nuestra salud, nuestras finanzas y nuestros sueños. Ven a conocer el poder de la oración en tu vida. Banco de Alimentos. Les recordamos que la próxima semana estaremos recibiendo las despensas que tan amablemente nos hacen favor de traer para bendecir a las personas que están pasando necesidades de nuestra iglesia y de instituciones de ayuda. Gracias por su cooperación. El próximo sábado 11 de mayo te invitamos a un torneo relámpago de fútbol en nuestra nueva tierra. La cita es a las 3 de la tarde. Puedes invitar a todos tus amigos. Inscríbete en el módulo. Todos están invitados. Torneo de hombres y mujeres. ¡Te esperamos! Este mes de mayo, los macrogrupos están a la puerta. Jueves 9 de mayo, 8 de la noche, Red de Matrimonios Jóvenes. Martes 14 de mayo, 7 de la noche, Red de Más Jóvenes. Jueves 16 de mayo, 7.30 de la noche, la Red de Jóvenes Universitarios. Viernes 17 de mayo, 8 de la noche, Red Familiar y la Red de Mujeres. ¡Te esperamos! Todos los grupos unidos para ganar. En la vida disfruté de grandes momentos. Vi los paisajes más lindos. Escuché melodías hermosas. Conocí nuevos amigos. Viví días de gran alegría y algunos no tanto. Llegué lejos, más de lo que esperaba. Pero nada se compara con tu sonrisa. ¡Celebra mamá en su día! Con nuestro invitado especial, Javier García, este viernes 10 de mayo a las 7.30 de la noche. Adquiere tus boletos en los módulos de afuera y en la librería de la iglesia. Les recordamos que pueden ver todos estos anuncios en nuestra página de internet. www.claudiomartines.org